Música 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 Hola que tal, mi nombre es Carl Fow y el es Gregorio Larreta Somos representantes aquí en la ciudad de Caracas en la asociación de deportes extremos sucre yo soy el grupo Familios The Wing nosotros practicamos el arte llamado parkour como tal, que significa recorrido como tal es el arte del desplazamiento constituye en desplazarte de un lugar a otro superando los obstáculos que hay en tu camino, tan solo utilizando la habilidad de tu cuerpo tengo ya alrededor de 4 años entrenando este arte, mi compañero Gregorio tiene un poco menos, pero prácticamente estamos formándonos pues, cierto y bueno, somos en la ciudad de Caracas, tenemos dos academias funcionando salto, tenemos tres academias como tal la de Familios The Wing la de deportes extremos sucre de Bucamia Caracuay y las otras dos una en Parque del Este o Parque Miranda y la otra en Plata Sucre pueden buscarnos en Facebook como extremos sucre y ahí pueden ver toda la información y hacer todas las preguntas que quieran estamos a la orden y bueno, entrenan muy fuerte mira, para una persona que se quiere iniciar en este deporte ¿qué le consejarías? bueno, principal consejo para que te puedas formar en este tipo de actividad o en el parque como tal es que condiciona muy bien tu cuerpo entrenamiento es mucho entrenamiento físico como tal un entrenamiento físico y mental si no posees las herramientas como tal para formarte es mejor que busques a un profesional una persona que tenga la capacidad para enseñarte si no, puedes tú mismo aprender autónomamente a través de internet y también después nuestra academia tiene canales en YouTube donde hemos posteado tutoriales otro tipo de información inclusive a través de la página de Facebook que te mencionó mi compañero Gregory ubicar cualquier tipo de material informativo para que ustedes puedan formarse e inclusive si tienen en algún momento la iniciativa de visitar la ciudad de Caracas puedes contactarnos de igual manera a través del Facebook y con gusto les estaremos atendiendo mira, esta ciudad de Caracas queda en qué país? en Venezuela estamos ubicados en Caracas, Venezuela mira, y te veo que estás practicando en la calle hay tráfico, personas que tal, como te afecta eso para el deporte? normalmente al principio se le hace algo difícil al practicante, principiante como tal aislar todo lo que hay a su alrededor porque normalmente el parkour aparte de un entrenamiento físico muy riguroso requiere de una capacitación mental también o sea, debes mantener un equilibrio físico y mental al momento de estar realizando cualquier tipo de movimiento tenemos que estar centrado al máximo te ha concentrado al 100% con lo que estás haciendo no te importa nada de lo que ocurre alrededor ni nada de lo que pasa esos pensamientos, un problema que tu interior hogar cualquier otro tipo inconveniente que se te llene la cabeza que te permite no avanzar todo eso debe ser suprimido o limitado a este instante porque lo que importa al momento de hacer este movimiento o de hacer un salto es este momento como tal, el parkour representa vivir y disfrutar este momento que es lo que uno siente al instante de realizar un salto disfruta tu movimiento y se libre mira, eso te ayuda en la vida diaria si, claro, una de las cosas principales del parkour es bueno, la filosofía de él dice ser y durar es prepararse para la vida y tomarla como va viniendo pero estando preparado para durar en toda esa vida y estar preparado para todas las cosas que van llegando en el ambiente los momentos de práctica, así como dijo Carlos aquí si se tienen que hacer de forma de concentración bien pero todo es en vista de estar preparado para las situaciones de la vida que vayan viniendo mira Carlos, te vi que sabes un poquito de fotografía como es eso? bueno, uno tiene que aprender cuando estas en este medio y te gusta mostrarte aparte, utilizo la cámara no solo para la fotografía también para realizar mis tipos de videos para compartirlos con la comunidad internacional así como la comunidad nacional de parkour y para que ellos vean pues la habilidad y la capacidad que tenemos aquí también en nuestro país Venezuela y aparte para inclusive ayudar a esa comunidad porque a través de la cámara yo puedo grabar tutoriales grabo tutoriales, grabo cualquier tipo de entrevistas y ese tipo de actividades para instruir a los más jóvenes o los más principiantes en esta actividad cabe ser que nos estamos organizando estamos luchando para poder organizarnos uniendo varios grupos que existen entre Caracas y Miranda en la asociación que elegimos ahorita de Puerto Extremo Sucre y así poder tener validez jurídica y legal para poder hacer eventos y poder crecer en el país e internacionalmente ya que como dice Gregorio estamos fomentando esa asociación acá entre dos estados Caracas y Miranda ya que no poseemos apoyo alguno por el gobierno nacional a pesar de que el arte como tal el parkour tiene muy... ¿cómo explicar? es muy virgen aquí en el país alrededor lo que tendría serían como 7, 8 años si acaso de alguna manera buscamos una manera de fomentarlo pues incentivar para que nos puedan apoyar y bueno estamos tratando de trabajar para decir logramos algo grande aquí en la ciudad en el que podemos obtener alguna especie de ayuda a través del gobierno nacional para que nos sean el espacio para un gimnasio o un lugar para acondicionamiento para poder realizar nuestra actividad de manera digamos más segura al momento de la iniciación ya que es difícil para un nuevo practicante de una vez enfrentarlos a estos muros así a pesar de que al principio es una preparación física pero al momento de realizar los movimientos es que no quedaría además tener un sitio de entrenamiento donde ellos puedan formarse como una escuela, una academia como tal como la que tenemos nosotros pero la tenemos algo así aunque no a gran escala un poco pequeña pero estamos en proceso de expansión pero no exacto ahí vamos y no estaría además que verdaderamente nos prestaran esa ayuda mira el peligro es peligroso todo deporte es peligroso he conocido gente que se fracturó a la cadera hasta jugando fútbol entonces el peligro siempre está esto es la preparación para lo que venga en esto tenemos que estar preparados físicamente y mentalmente entonces por eso se recomienda a los niños que ven estas cosas en los videos en televisión que no se pongan a practicar esto de forma insegura sin estar preparados físicamente busquen ayuda profesional en las academias y escuelas aquí hay mucha gente que está practicando esto ya a nivel profesional que están certificados incluso internacionalmente como están aquí y este que los pueden ayudar busquen en Parque del Este en el mismo internet pueden contactar gente y por la página Departes de Termosucre ahí consiguen mucha gente con quien hablar que los pueden ayudar bueno muchachos gracias pues un abrazo